Edgardo Moreira, consultas e inscripción, edgardomoreira28 arroba hotmail.com, vacantes limitadas, edgardomoreira28 arroba hotmail.com Es muy fácil llegar a San Juan, los más exquisitos y auténticos sabores te esperan en cada rincón. Despertá tus sentidos en paisajes increíbles, caminá, cabalgá, explorá, venite a San Juan. Cuarta temporada de La Madriguera, Fernanda Gil Lozano y Virginia Franganillo junto a Tatiana Sousa Corolcob se ponen en acción para difundir, informar y pensar las cuestiones de género y políticas sociales todos los viernes a las 12 horas por Radio Sónica, la radio más escuchada de internet. Conectate a Radio Sónica. Interactúa con nosotros. Seguinos en Facebook. Sónica Radio. Radio Sónica. Conectados las 24 horas. Bobina de núcleo de fórmula. Yodo. Condensador variable de radiofrecuencia. Cables. Parrantes. No necesitamos nada de eso para decir a vos. Radio Sónica. A todo el mundo. Solo con un clic. Radio Sónica. Conectados las 24 horas. A través de la web. Toma nota. Miércoles dieciocho horas. La hora de la nada. Un mano a mano con los artistas. Conducción y producción general. Liliana Temian. www.radiosónica.com.ar Comunicate con Radio Sónica. What's up? 11 22 62 77 28. Cubrimos todas las redes. Solos en la radio. Te espera todos los martes para compartir un viaje al mundo del espectáculo. Junto a Walter Muni y equipo. Con destacados invitados en un mix de noticias, actualidad y música. No nos dejes solos. Martes, 15 horas. Por Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Un medio conocido. En un formato diferente. Somos la evolución de la radio. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. En Incluite en el arte. Te invitamos a disfrutar, compartir y difundir experiencias de quienes trabajan en áreas artísticas, docentes, nuevas tecnologías, inventos, salud, ayuda social. Es decir, las personas que fortalecen día a día la idea de que el arte tiene una función social, estética, recreativa, educativa, comunicacional, terapéutica y de prevención. Conducción, Mariel Albó. Productora periodística, Nathalie Giordano. Locución y artística, Gustavo Bonfigli. Edición y redes, Francisco Rizó. Idea y producción general, Mariel Albó. Hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales. Medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas. Una guirana, quea, si sí, quea, comina. Hay árboles, ramas. ¿Estamos? ¿Ya estamos? Claro, bueno, ahora sí. Me comí la... Es el último programa del año. Tenemos un changüí, un margen de error. Bueno, no, aclaremos un poco esto. Sí, estamos en Planeta Tierra, somos similhumanos. País. Humanes somos. País. País, alguno, del hemisferio alguno también. Pero, ¿cómo le va, Mariel Albó? Muy bien, estamos en otra emisión de Incluite en el Arte. Exactamente. Como todos los martes a las 19 horas. Sí. Y vamos a aclarar un poco los tantos. Sí. Decimos quién está en producción. Sí, 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 pero quería comentarle. Coménteme. Cuente, cuente quién está en producción, todo, cuente. Bueno, producción y coordinación de aire y de tierra también, porque a veces nos ponen las patitas donde corresponde. Celeste al bebé. Sí. Y después tenemos operación técnica de Hernán Gómez, que hoy está de coach. De coach de un nuevo operador. Exactamente. Que no sabemos todavía el nombre. Ah, bueno, pero... Ya nos dirán. Ya. Por ahí todavía no se puede. Federico, ahí está. Federico. Qué lindo nombre. Qué rapidez. Qué rapidez. Bueno, ya estamos acá. Ariel Rodrigo. Sí. El hombre sin apellido. Hola, sí. Mariel Albó. Puede pasar. Bueno, no, lo que decíamos, para que los que nos están escuchando, es que decíamos el último programa. El último programa que vamos a estar los tres juntos. Exacto. Del 2019. Acá no se va nadie. No, 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 no. Y acá, gentilmente, la señorita Celeste Albe, no Albe, es Albe, dijo que ella iba a venir alguna que otra vez. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué cerramos el programa? Porque se terminan todas las producciones del año artísticas, todas las actividades. Vamos a difundir muestras, más que nada, hoy. Exactamente. Y solo, sí, una amiga que estrena una obra de teatro, nos manda saludos Laura Obligado, que estuvo la otra vez, y nos está escuchando y repartió el programa por todo el mundo. Estoy, hasta ahora, recibiendo repercusiones en el programa pasado. ¿Buenas? Muy buenas, muy contentos. Nos está de Córdoba, ¿eh? Nuestro amigo Fernando Rosaroli de Córdoba, que también estuvo acá. Que mande, ¿qué? El día que vino Damián Rovner. Sí. Bueno, dice que lo escuchó y le encantó. ¿Qué día? ¿Qué día? Bueno, vamos a tener muchos días más, pero ¿qué pasa? Es un año que la remamos con dos cotonetes. Diría el tema, movilito, movilito, claro. Entonces, lo estamos terminando como podemos. Antes de que se nos queme el cerebro del todo, vamos a hacer un parate. La idea es esta. El programa va a haber repeticiones y va a haber programas que por ahí, algunos de nosotros decimos, che, está esta persona que tiene ganas de venir y qué sé yo, y lo vamos a venir a hacer. Celeste también tiene la misma idea. Venderemos en malla con el patito de hule como corresponde. Claro, venderemos. Claro, vamos a ir viendo, pero la idea es de cerrar el 2000, o sea, estas siete temporadas cerrarlas hoy y abriríamos en 2020 la octava temporada de Incluite en el Arte. Ocho, ocho, pero ocho. Parece una pavada, pero... Qué lindo el número par. Muy lindo. Y la otra, que me llaman por teléfono a la hora del programa. Puede fallar. La otra es que, bueno, va a ser un programa, ya dijimos, con muchas muestras, talleres, actividades. Nuestra amiga Melina va a presentar una obra, le vamos a decir después el apellido, le vamos a hacer un llamadito telefónico. ¿Cómo será que la gente está tan ocupada que no puede venir al programa que manda audios para contarnos las cosas porque no puede? Es que todos están cerrando el año, como dijimos, un año movido, raro, diferente. Para usted, además de movido y raro, fue un año muy lindo porque nació su hijo León. ¿Y ya tiene cuánto? Nuestro pequeño Lions, que el 5 cumple... ¿Cuándo es 5? Hoy que estamos. 3. Hoy en 3. En 2 días cumple 4 meses, 120 días en este submundo. En este mundo que bueno. En el que lo estamos sumergiendo. Así que ya le digo, va a ser un año, yo creo que va a ser un año fantástico el año que viene. No, fantástico. ¿Y por qué tomamos este día como cierre? Porque el martes que viene vamos a estar festejando en las calles. Exactamente. Porque tenemos la posibilidad todavía de festejar en las calles. Y con muchas ganas. Y con muchas ganas, retenidas durante 4 años. Y el 17 ya la gente está en cualquiera. Está cortando el... No te viene nadie al programa y nos vamos a estar haciendo, atornillando algo que no... Ya está. Ya está. Ya está. Y después, los martes como caen, con fiestas. Sí, la gente. 24, 31. Entonces, si es fiesta, fiesta, relax. Es así, claro. Ya está. Bueno, vamos a ir al programa. ¿Le parece, digo, las vías de contacto? Porque capaz que es el último programa y la gente... Bueno, pero además para que vayan repensando, ¿eh? Exactamente. Bueno, tenemos todo lo que es Radio Sónica en Facebook, Radio Sónica Online. Tenemos Twitter Radio Sónica, Instagram Radio Sónica. Y después está todo el Grupo Sónica, también que está todos los programas nuestros, que también lo pueden encontrar en nuestra página. También tenemos todo lo que es Instagram. Tenemos Facebook también. Y tenemos Twitter. Claro. Tenemos Twitter. Sí, sí. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos todo. Tenemos todo. Todos los simbolitos tenemos. Como queremos. ¿Sabe qué? Cuéntame. Una de las cosas que yo le quería comentar, que después, cuando... Porque Celeste le hice un lío con el pendrive, con las cosas, pobre la enloquecí hoy. Así que Celeste, como siempre, está tratando de resolver los problemas que le damos. Por eso yo dije que no solamente coordinación de aire, sino también de tierra, ¿no? Sí. Yo lo que le quería comentar, porque hoy es el Día Internacional de... Se decidió así por la ONU, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Exactamente. En realidad, justo hoy estuve en una charla que la organizó ATE Congreso en Senado con el tema de la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Ajá. ¿Por qué? Porque además, en la Argentina, todavía no regimos con una ley de la dictadura para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la ley anterior, que era la ley que habían organizado los amigos Rengos de Perón, que se acuerda que vino acá Alejandro Alonso, junto con el legislador Haroldo Britos, esa ley decía del porcentaje de personas con discapacidad que tenían que entrar en el Estado y en el ámbito privado también. Claro. Pero cuando vino la dictadura cívico-militar-eclesiástica, decidieron que en el ámbito privado no se querían meter. Y reformularon la ley. Esa ley es la que rige hasta hoy. Lo que están tratando de militar y negociar todas las personas con discapacidad, y los que lo podemos acompañar también, es para que se formule una ley que tenga que ver con la democracia. No tenemos... ¿Cuántos años hace ya que estamos en democracia? Que se cumplieron el 10 de diciembre. Que se cumplen ahora el 10 de diciembre. Sí, 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 tal cual. 40 y algo. Sí. ¿Cómo puede ser que todavía no tengamos una ley de discapacidad, de personas con discapacidad, dentro del ámbito de la democracia? Actualizada. Bueno, como era un día así, y no quería hablar solamente de pálidas, recordé de que, no sé si usted lo vio, pero yo vi una película, que estoy como fascinada, parece una chiquilina con esa película, pero se llama Stranger Things. Ajá, vi poquito, pero la vi. Sí, sí. Bueno, tiene tres temporadas, ya escribieron la cuarta, que sale cada año y medio, más o menos, y siempre salen fechas que tienen que ver con algo de la película, qué sé yo. Bueno, una empezaba la película en la Navidad y se estrenó para Navidad, la otra para Halloween, bueno, vio como ese. Sí, sí, sí. El mundo del negocio. Ajá. Pero, cuando veo la película, veo que uno de los protagonistas tiene una discapacidad, y una discapacidad extraña. Una discapacidad extraña, para mí, no la había visto. La rara enfermedad genética de Gating Matarazzo, Matarazzo, Tanito. Caramba. La pasta. Es incurable y poco conocida. La sufre una persona entre un millón y tiene un nombre de difícil pronunciación. Pero, como a veces sucede con enfermedades poco comunes, se dio a conocer a través de la película. Bueno, después les voy a contar más, pero lo que tiene él es una enfermedad de una, se llama displasia cleido craneal. Es una enfermedad genética que afecta fundamentalmente el desarrollo de los huesos y los dientes. Cuando él empieza la película, la primera temporada, no tiene dientes arriba, y es un pibe grande ya, de unos 10 años. Claro. Y le hacen un chiste muy leve dentro de la película con eso, y él dice, todavía no me pueden poner los dientes, pero ya va a saber que los voy a tener. Porque se ve que no es que se los pueden poner en cualquier momento. Claro, lleva un momento especial de maduración o como sea. Y en la segunda temporada, segunda o tercera, ya tiene los dientes. Ajá. Que eso también tiene que ver con un tema craneal, un tema respiratorio, un tema del paladar, un tema para la adicción. No tiene ningún problema porque el pibe se la rebusca bárbaro. Claro. Además tiene un problema físico de movilidad, se nota en la película. Después vamos a ahondar un poquito más en la enfermedad esta, pero le digo, es una entre millones. Sí. La ponen como ejemplo en la película de cómo el pibe se adapta, porque encima es dentro de los nerds. Porque en la película también una de las cosas que yo veo es que esta cosa de etiquetar a la gente. Entonces, este es tal cosa, el otro es tal otra. Y acá tratan de entrecruzar todo eso. Y el que parece el pibe lindo, que no sabe nada más que arreglarse el jopo, termina salvando a los pibes, ayuda al otro. Se da cuenta de que la novia no es para él y que es para el otro pibe. Claro. Y deja... Deja de ser, como se dice comúnmente, una cara bonita y nada más. Entonces, todo eso es como que constantemente... Es la lectura que yo vi dentro de la película, dentro de lo que uno siempre labura acá en el programa. Sí, tal cual. Y realmente me interesó... Y hay un tema en la 3, que no voy a decir por qué es el tema ni por qué se canta, porque espoleo la película entera. Cuento como avanzo todo entero. ¿Qué canta este pibe? Así que después, cuando Celeste, si la puede conseguir porque la enloquezco, es muy cortita porque es el fragmento de la película. Ajá. En realidad la canción, cuando usted la escuche, es una canción que ya se hizo en otra película infantil. Ajá. Pero en esta tiene una connotación especial. Especial. Así que, bueno, lo tengo acá. Después le voy a ir contando. En stand-by. ¿Qué tenemos por ahí? Señorita Celeste, ¿está todo? ¿Cómo vamos? ¿Qué decimos ahora? No, lo que podemos... ¿Lo que siga? Podemos... Ah, la canción ya está. Pero qué producción. Muy bien, la canción está. Muy bien, adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Seis temporadas? Nos podés encontrar en Twitter como arroba incluite arte. También en nuestro canal de YouTube o en Facebook, incluite en el arte. Nos gustaría recibir data, mensajes, saludos. Todo puede ser grabado y enviado en MP3, videos y todo el material que quieras. Así, difundimos tu actividad artística desde cualquier punto del país o del mundo en el que te encuentres. Te esperamos. Hola, mi nombre es Gabriela, soy profesora de Hatha Yoga. Los y las quiero invitar a participar de mis prácticas de Hatha Yoga, que puede ser de manera particular o en las clases grupales que en este momento estoy dictando en el barrio de Paternal. Para saber más, pueden entrar a mi Instagram, que es espacioshoom, o xum, y si nombran este hermoso programa, incluite en el arte, tendrán un 15% de descuento en las actividades que puedan participar. Abrazo a todo el equipo. Bueno, y acá estamos. Le explico. La canción es directamente de la serie, no es un tema musical por ahora. Cantada por el mismo. O sea, sí, está el tema musical, pero yo lo que quería era que lo hicieran Susie Dustin, que son los personajes que hacen estos actores dentro de la película. Por eso se corta así de golpe. Si la ve, se va a dar cuenta. Sin edición, digamos. Claro. No, porque es así el audio, ¿no? Está perfecto. Bueno, le digo que si ustedes buscan esta enfermedad, van a encontrar enseguida al actor Gaiten Matarazzo. Porque además, como yo les decía, tienen un problema también, es un retraso en el cierre de los espacios membranosos entre los huesos del cráneo, llamado fontanelas. Por eso tiene como la cabeza más cuadrada, el formato. Sí, sí, sí. Y tiene habilidades raras en el cuerpo, pero por otro lado también tiene una problemática. Algunas de las problemáticas de las clavículas. Problemáticas digo en las clavículas también. O sea, por eso yo te decía, tienen un problema en la constitución física, pero mentalmente nada. O sea, puede hacer la vida de un pibe común. Y este pibe, bueno, se llevó a Hollywood, imaginate que tiene una estimulación impresionante. Una excusa más como para, de una vez por todas, actualizar esto que decíamos. No solamente acá, sino calculo que esta declaración, cómo no, esta declaración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tiene que actualizarse en todos, en todos lugares, tener en cuenta esto y otro tipo de personas más que necesiten una inclusión real. Estaba una cosita más, yo chusmeando, y este año, como bien dijiste, dentro de los objetivos, porque van variando. Sí, van variando los objetivos. Los objetivos, está el objetivo de promover los derechos del bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo. Así como considerar sobre su situación, en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Porque tal vez uno dice esto y ya está, no sé, uno llega a la casa y se olvidó. Pero para esta gente es muy importante. Sí, sí, sí. O sea que en realidad uno dice, para esta gente, todos somos. Claro, todos somos gente. Somos iguales y todos queremos ser iguales. Sí, sí. Y eso. Bueno, hoy hablaban, por ejemplo, de este tema de que se les sigue diciendo niños especiales. Claro. No, especiales de jamón y queso. Claro. O la pizza. No hay cosas especiales. Capacidades diferentes. No hay niños especiales. Capacidades diferentes. No, 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 tampoco. En una época, hubo una época, porque yo, cuando empecé a dar teatro a personas con discapacidad, se decía capacidades diferentes. Sí. Porque había como tres palabras. Una era, es discapacitado. Sí. Y que era como ofensivo. Entonces se tomaba solamente para lo legal y como diagnóstico médico, nada más. Decían, tienen necesidades especiales. Y yo estaba totalmente desacuerdo con las necesidades especiales. Yo tengo un yaguar acá a la puerta. Claro. Ya mismo, parado y salir con el coche o ver, porque no se manejaba. Obvio. Y la otra era capacidades diferentes. Porque yo pensaba que yo apuntaba a lo que tenía la persona esta y no a lo que le faltaba. Claro. Apuntaba a eso. Pero con los años y la evolución se decidió que son personas con discapacidad. Y es a nivel global esto. Se determinó así. Una de las cosas también que hablaban, esto de que a los chicos se les sigue diciendo chicos y a los no tan chicos. Por ahí tienen 50 años y dicen que es un chico especial, es un chico discapacitado. La madre le sigue eligiendo la ropa que se pone. No, terminémosla. Claro. Tienen que poder elegir, decidir. Aparte, lo básico, uno tiene cierta edad, así como tiene cierto nombre, cierto apellido. Decime como corresponde. Claro. Claro. ¿Y por qué? Si tenemos diferentes franjas etarias, niño, adolescente, adulto. Bueno, pero yo cuando daba teatro me decían, ahí viene Mariel con los chicos especiales. Y a mí me ponía que había gente grande, había gente de más de 50 por ahí. Claro. Y vuelvo a repetir, los especiales son de jamón y queso. Exactamente. ¿Le parece si vamos con una, tenemos una amiga que nos va a contar sobre su...? Sí, no sé si está en línea todavía. No está atendiendo, porque está ensayando. Por eso decía, tenemos danza clásica, danza teatro y danza terapia. Ah, vamos con el audio. Tenemos un audio de Viviana Mercurio, puede ser. Y ahora les vamos a contar. Ella primero lo va a contar a ella y después le voy a contar a nosotros. Exactamente. Le contamos nosotros. Vamos. Hola, Mariel. Invito a todas y a todos a la muestra de fin de año de Miss Aluna del proyecto de danza para adultos y mayores. La muestra tiene como tema entre Italia y Argentina. Y van a verse en escena la tres disciplinas de mi escuela, danza clásica, danza teatro y danza terapia del metodo de María Fuchs. La muestra será el sábado 30 de noviembre a las 15.30, el sábado 7 de diciembre a las 11 de la mañana en el Teatro Empire de Hipólito Yrigoyen, 1934 de Cava. Estamos muy contentas de invitarlos, de tenerlos ahí, de compartir este hermoso momento de cierre, de un año de mucho trabajo, de mucho compartir, de mucha búsqueda y de mucho descubrimiento por cada una de nosotras. El proyecto cada año crece, recibe una gran respuesta de la parte de la gente que participa en la clase y también de nuestro público que viene a compartir con nosotros. Y que es muy importante que venga y que esté para poder hacer que todo eso sea posible. Estaremos ahí con muchas ganas de compartir, con muchas ganas de mostrar lo que es la felicidad que vivimos en cada clase, los momentos de trabajo, pero también los momentos de unión y de encuentro con el otro. El tema entre Italia y Argentina nació del hecho de que yo soy italiana, soy la profesora y la directora del proyecto, y tenía ganas de compartir con mis alumnas lo que es mi visión, lo que son mis raíces, y encontrarme con ellas en lo que son también las raíces de muchas de ellas que tienen un abuelo, una abuela o un padre que es italiano. Lo que se enfatiza en la muestra es este hermoso legame, este hermoso encuentro que hay entre estos dos países, este encuentro que se rinnova, este encuentro que está hecho de mucho amor, y de mucha gana uno al otro de ir visitando el otro país. Y por eso les consejo de venir a chismear un poquito en la muestra, de sorprenderse, de encontrar tres cosas tan distintas como son la danza clásica, la danza teatro y la danza terapia. Bueno, los esperamos, y de ahí les dejo los contactos para poder sacar entrada. Pueden escribirme directamente a mi mail, vivianamercurio.it, o a mi número de teléfono por WhatsApp, 1-1-2-2-8-8-0-5-3-1. Muchísimas gracias, Mariel, por el espacio, siempre muy amable y siempre muy lindo hablar con vos. Gracias. Bueno, estuvimos escuchando a Viviana Mercurio, que ella es profesora de danza, ha estudiado en Italia, en Bologna, en... o sea, en Bologna, en Italia. Exacto. En muchísimos lugares, en Francia. Es una profesora muy, muy, muy completa y que se enamoró de un argentino. Mirá qué historia. Los que trabajaba, trabajan, los que tocan el piano, nunca me sale el nombre de cómo se llaman los que tocan el piano para que baile las bailarinas y la profesora les enseñe. Tienen un nombre. Ah, ah. Tienen un nombre, sí, sí, sí. Bueno, Dona María, que se llama este muchacho de apellido, no me acuerdo el nombre, pero sé que el apellido es Dona María, la enamoró a esta italiana. Mirá. Y se quedó viviendo en la Argentina y armó este taller en el Teatro del Coliseo, que se da los sábados, a la mañana y a la tarde, para adultos mayores. Y armó unos espectáculos impresionantes. Este año, en el invierno, armó un espectáculo en Plaza Francia, con todas sus alumnas, de tapadito, abrigadita, con toda una técnica divina. Yo, si puedo, este sábado me voy al Teatro Empiru, ¿usted? Claro, ella también, obvio que también, lo que ella vincula es danza clásica, danza teatro y danza terapia. Sí. ¿Sabe qué? Nos está haciendo señas. Perfecto. Que parece que se pudieron comunicar con su amiga. Mi amiga, mi, podría decir, fuimos pareja y todo. Ah, bueno. Perdón que lo diga así a la gente, no sé si. Acá se sabe todo. Esto no está chequeado, pero... Yo los vi, yo los vi. ¿Sí? Sí, sí. Ah, encima fuimos pareja pública. Yo fui parte, yo fui parte de eso. Mucha gente nos vio, yo creo. Bueno, a ver... Bueno, ¿a quién va a presentar? Mi estimada, ¿está por ahí usted? Hola, hola. Hola, hola, hola. Dígale el apellido ya que tiene tanta confianza. Pero, ¿cómo le va mi pareja por horas, Melisa Fernández? Así que no sabía que habíamos sido pareja en la ficción, por favor aclare que me va a tener problemas. Ah, pero, por supuesto, disculpe. No, él también, que es padre, que ya es padre, no puede andar haciendo papelones. Sí, 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 las cosas cambian, las cosas cambian. Todo cambia. Todo cambia. ¿Cómo andan? Pero, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por llamarme. No, por favor. Con la sonrisa de siempre, calculo, ¿no? Sí, sonrisa un poco estresada, como son los momentos de preestreno, que ya ustedes lo sabrán también. Sí, sí. Y más con este nuevo rol de directora, así que son contentas y un poco por momentos como en un huracán, pero muy contentas. Bueno, con sonrisa. Ya nos estás dando un dato que es este nuevo rol, ¿qué quiere decir? ¿Que es tu primera obrita o no? Es mi primer, sí, como directora, sí, y como dramaturga, la segunda. La segunda. Así que, sí, 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 sí. ¿Y qué hay? Bueno, Melissa Fernández, vamos a contar, es actriz recibida en La Una, es profesora de teatro, y hemos compartido escenario, porque alguna vez yo reemplacé a la otra Rosa en la obra de teatro que hacían ustedes con Ariel, hablar a las paredes que la dirigía de Ardodoso. ¿O no? ¿Me equivoco? Sí, igual nosotras estábamos juntas en el elenco. Y también, ah, claro, porque había un elenco muy mezclado. Se me está confundiendo de elenco, yo estaba con usted. Ah, y yo como te, como sos tan joven, pensé que estabas en el de los jóvenes. No, 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 no soy tan joven, no soy tan joven. El arte hace maravillas en nosotros. Claro, claro. Bueno, contanos, el 12 de diciembre estrenás. El 12 de diciembre a las 21 en Espacio 33, que es Boedo, 33 orientales al 1119. Sí. Y bueno, es una obra que habla de lo que es ser actor, actriz, son dos actrices en realidad, en Buenos Aires. Ellas tienen un accidente, están por ganar un, en realidad ganaron un contrato en Televisa. Sí. Tienen un accidente y caen en el Amazonas. Entonces, en esas horas que están perdidas, recuerdan y actúan y traen toda su carrera. Y bueno, hay toda una mirada de lo que es ser artista en Buenos Aires, de lo que es pertenecer al sistema, estar en el circuito, no estar. Todo lo que uno pierde en el camino para formarse, lo que uno gana. Y bueno, hay toda una mirada sobre eso, trabajado desde la comedia, más que nada. Y también toca, toca ahí puntitos, porque bueno, todos sabemos lo que es dedicarse a la actuación, el freelance, y va a todos. Nosotros lo sabemos y lo queremos contar. Lo que uno vive por momentos con eso, lo lindo y lo difícil. Así que habla un poco de todo eso. Está muy bueno. Y decime, está dentro del, porque empezó el 30 de noviembre, este circuito de obras de teatro independiente, que se armó por primera vez el encuentro. ¿Está dentro de ese circuito o todavía no? No, no estamos en ese circuito, me enteré, hubiese estado buenísimo, pero... Es la primera vez, por eso, empieza este año. No me llegó la información como para poder meterme, pero bueno, ya el año que viene veremos si podemos estar. Sí, porque además lo pueden poner también en los espacios de mujeres que escriben, mujeres directoras. Viste que ahora hay varios ámbitos como para circular, ¿no es cierto? Claro. Que antes no había. Claro, sí, 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 sí. La verdad que debe estar buenísimo el festival o no sé bien cómo... Sí, es la primera vez, es el primer encuentro del teatro independiente porque se juntaron todas las salas. Te digo porque lo hicimos la nota a Anabela Valente, Valente, sí, Valencia. Anabela Valencia, la dueña del Teatro del Popular, de ahí de la calle de Chile al 2000. Ajá, sí, sí, sí. Y ella fue una de las que lo generó con un montón de directores de espacios teatrales alternativos. Sí, además ahora con... Que son los que más mueven. Con el tema de las entradas de teatro, ¿no? Que están muy caras, con la calidad económica. Entonces está bueno, está bueno que podamos ir al teatro un poco más barato. Claro, sí, sí, sí. Meli, contanos quiénes actúan, quiénes son la parte de dirección, asistentes. Sí, actúan Jessica Liborsi, que es actriz más de comedia musical, estuvo terminada para los subos este año, es una genia. Y Ana García, que es una amiga de la vida, hemos compartido escenario también y ellas son solamente las actrices. Y después Pacha Paglieri hace la asistencia a dirección, Paula Sánchez hace la escenografía, también compañera del Yuna, recibida de visuales. Ajá, sí. La parte audiovisual la hace José Seifert, otro genio del cine, que tiene una parte audiovisual alucinante. Y después en la parte técnica está Ricardo Roldán. Y bueno, ahí estamos, creo que no me olvido de nadie. Un equipo muy lindo. Y la idea es hacerla este 12 y hasta cuándo, y cómo sigue. La idea es estrenar este año, porque recibimos un subsidio que nos empuja, digamos, a estrenarse este año y seguir el año que viene a partir de fines de marzo en adelante. Muy bien. Así que ahora es llegar al estreno y tener ahí, yo le digo, el parto, que sea sin dolor. Claro, tal cual, que te pongan la pediural, pediural o algo así. Claro, qué bueno. A mí me encantó, dentro del resumen de la obra, ¿quiénes somos cuando solo vemos una parte de nosotros mismos? Guau, guau. Sí, sí, sí. Esto creo que solamente, o sea, no solamente, mejor dicho, se puede aplicar lo que es el mundo de la actuación, sino se puede ponerlo donde quieras, ¿no? Sí, porque en realidad hay una mirada de esto de ser un poco esclavo del sistema, y hay como una comparación que por ahí los artistas nos ven como, ay, ustedes son libres o ustedes se divierten todo el tiempo. Y en realidad, esclavos del sistema podemos ser los artistas, los oficinistas, los todos. Sí, claro. Entonces hay una mirada desde ahí, ¿qué pasa cuando uno se obsesiona o persigue un supuesto sueño? Claro. Y en realidad no está siendo también un esclavo de eso. Ah, yo quiero ser esto porque, para que los demás me vean de cierta manera. Claro. Y cómo muchas veces nos perdemos de vivir. Claro. Te estás alejando. Ah, yo no, ¿eh? Yo no me estoy moviendo. Ah, 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 ah. Porque se sentía. Ahora sí. Ahora sí. Ahora se escucha. Ahora sí. Hay como una mirada en relación a eso. Por eso, más allá del artista, el actor que vaya a ver la obra, el que vaya, cualquier persona que vaya a verla, va a sentir esto de cómo nos perdemos en el hacer y en lo que queremos mostrar para el afuera, ¿no? Claro, claro. Como que hay que llegar a algún lado. Esa es la sensación de vivir como vivimos. Tengo que llegar a ser algo. Claro. Y cuando llegamos a eso, tal vez decimos, ah, era esto. Exacto. ¿Y ahora qué? Y te tomás otro viaje a otro lugar y decís, ah, ¿y otra vez era esto? Sí. Bueno, pero es así. El deseo es infinito, Ariel. Sí, tal cual. Le aviso. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, juega un poco con esto, ¿no? Con el de cuánto es un deseo de uno y cuánto uno empieza a querer ponerle cierta ornamentación. Esa es una situación que tiene que ver con pertenecer a un circuito. Claro. Hay algo de eso. Claro. Y decime una cosa, Melissa, ¿cómo se te ocurrió? Hace mucho que venís pergeñando esta obra, ¿cómo se te ocurrió? Sí, en realidad hace un par de años arranqué a escribirla porque la agarraba, la dejaba, la agarraba, la dejaba, pero más que nada tuvo que ver con una crisis mía con la actuación, con sentirme esto, atrás de la zanagoria constantemente, casting en casting. Y empecé como a olvidarme de por qué había elegido yo el arte de chiquitita, que hacía un montón de cosas, hacía expresión corporal, danza. Y en esa búsqueda de volver a encontrarme desde el amor con el arte, empecé a escribir esto, ¿no? Como a sacar todos esos fantasmas del hartazgo, del perseguir el éxito, de si pertenezco al circuito o no, si soy una actriz más del circuito intelectual, o que si hago tele, que es cualquier cosa. Claro, sí, sí, exorcizar todos esos fantasmas con esta obra, me parece que es lo correcto. Claro, es como sacudirse y las etiquetas van... Sí, de hecho, cuando la veo, veo la obra que ya la tenemos toda montada, se me mueve todo porque son como mis años de esto, de la búsqueda, del recibirme, del yuna, de la formación. Claro. Con todo lo lindo y con todo lo complejo de eso, todo lo que mueve, ¿no? Sí, vos sabés que yo hace años tuve un profesor, que después fue curador del Malva, que en una materia teórica, que él decía que no entendía cómo salíamos sanos de esa carrera porque entrabas en un aula y te decían, sienta, sienta. Salías de esa y te metían en otra y te decían, piense, piense. Ah, claro. Entonces, claro, más la vida, más los laburos, más, ¿viste? Todo eso. Y está bueno, está buena esta obra como para reflexionar. Además, hay mucha gente que no sabe todo el sacrificio que es subirse a un escenario y toda la preparación que ello conlleva. Totalmente. Y esto de con la inocencia que uno empieza, ¿no? Cuando dice, bueno, yo quiero ser actor. Hay como un amor y una inocencia y un quiero hacer personajes y disfrutar. Y cuando uno se mete en todo lo que es los castings de publicidad, de cine, de tele, que es como un huracán, ¿no? Sí, sí, sí. Que le pasa a uno encima. Así que tiene que ver un poco con esto. Muy bien. Y esto se resume, Meli, en es hermoso el arte, digamos, del afiche de la obra. Sí. Es hermoso porque... ¿Quién lo hizo? Lo hizo Bruno Scabini. Ahí me estaba olvidando de él. Ah, mirá. Director de cine y además dibuja. Qué bueno. Un genio. Sí, sí, sí. La síntesis es perfecta. Muy bien. Sí, sí, sí. Es hermosísimo. Bueno, entonces vamos a repetir. 12 de diciembre, Teatro 33. Sí. ¿A qué hora? A las 21. A las 21, en 33 orientales. ¿Y qué es, me dijiste? Es 1119. 1119. Meli, ¿querés dejar algún tipo de contacto como para sacar entradas anticipadas? ¿Se consiguen en la puerta? ¿Cómo es el tema de entradas? Sí, nos pueden avisar al Facebook, que es actriz, fanpage actriz. Perfecto. Y Instagram, arroba actrices en el Amazonas. Ahí nos avisan y yo ya estoy armando la lista. Muy bien. ¿Está por alternativa también? No la pusimos por alternativa todavía. Ah, muy bien. Tenemos que aplicar por ahí. Pasa que como hay 40 localidades, tampoco quiero abrir tanto porque ya tenemos bastantes restauraciones. Y además es una función, después empieza toda la temporada en marzo. Claro, al ser una función, prefiero que me escriban directamente a la página y ir acomodando por ahí. Bueno, así que en marzo, abril, te esperamos para que vengan acá si quieren venir con las actrices y contar la experiencia y difundirlo. Nos encantaría, nos encantaría. Bueno. Meli, te queremos muchísimo. Yo también. Y deseamos... Toda la merda, toda la merda. Deseamos que seas muy feliz porque te lo mereces. Gracias. Porque sos luz, loca, sos luz. Bueno, te contamos que Ariel tiene un nene que se llama León, te lo digo ahora así, así lo saludamos. Ay, qué lindo, te felicito. No sabía nada porque hace un montón que no te veo. Hace un montón que no nos vemos. Exactamente. Que cumpla ahora cuatro meses. Gracias. Qué divino. Yo soy tía, entonces viste esa hora como tía lo digo. Así que va a haber un pirucho dando vueltas por ahí en breve. Bueno, saludos a la familia de los dos. Muchas gracias por todo y por escucharme y darme el lugar. Gracias. Vamos. Mucha suerte a todos. Beso grande. Beso. Chao, chao. Beso. Bueno, Melina Fernández, otra Fernández. Hoy está lleno de Fernández. Qué lindo, qué lindo. Porque hoy juró Ophelia Fernández. Sí, sí, sí. La legisladora más joven del todo en Latinoamérica. 19 años. Promoción 2017 del Carlos Pellegrini. Y es nuestra. Y es nuestra. Argentina. Bueno, vamos ahora con una canción. Ah, y esto, cuando yo vi en la rutina que tempranamente escribió Celeste, que había un tema de grudas e hijas, me agarró un lagrimón porque me vino todo en los ochentas y encima. Qué lindo. Ahí va. Grudas e hijas. Como siempre otra vez, llego año nuevo y me lo compré, mirada en la arena lo devoré, al libro chino que aumenta la fe. Y esto, cuando yo vi en la arena lo devoré, me lo compré, 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 me lo compré. En el año de caballo, me lo compré, 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 me lo compré. Me lo compré, 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 me Y ahora estamos en agosto, sola al costo, porque nadie me avisó, Ludovica, ¿qué pasó? En el año de caballo, sola en coma, porque nadie me avisó, Ludovica, ¿qué pasó? Y diciembre me agarró, de nuevo en bolas, porque nadie me avisó, Ludovica, ¿qué pasó? Ludovica, ¿qué pasó? Ludovica, ¿qué pasó? Incluíte en el arte, una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas como herramienta de inclusión. Ludovica, ¿qué pasó? Ludovica, ¿qué pasó? Ludovica, ¿qué pasó? Bueno, volvimos. Hermosa nota con Melina. Melisa, Melisa. Melisa, ya está. Ella cambió el nombre, ay, vio, lo que es. Ella entiende, ella entiende. Como ya fue su novia de ficción, ya no le importa, además no se llamaba así, ¿cómo se llamaba? No era Rosita. No, no era Rosita, Rosita era yo. Bueno, ya está, no hablemos de... No, no, no hablemos más, estamos muy grandes. Escúcheme, la canción esta era Ludovica, la que escuchamos. Exactamente. Pero en el verano le vamos a pedir a Celeste, que si viene, porque tampoco la podemos obligar, que me ponga la de Lollipop, la de los lunares chiquititos. Amarillos diminutos juntos, juntos. Claro, todos de verano, así. Hay un montón, vamos a hacer la lista. Exacto. Bueno, tenemos una nota también ahí, un audio. De Artesanos del Sur. No. Del Reino. Ay, ¿cómo? Menos mal que es el último programa. Sí, tal cual. No, 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 no. Vamos yendo, ¿qué le parece? Cerramos acá, ponemos algo. Vamos al audio de Sergio de Artesanos del Reino y después le cuento. Después hablamos. Hola amigos de Incluite en el Arte. Les habla Sergio de Artesanos del Reino y el motivo de mi llamada es para hacerles extensiva la invitación a la muestra anual de los talleres de arte. Esta se realiza en nuestro espacio el domingo 15 de 20.30 a 0 horas. La dirección es Combate de los Pozos 384. La muestra consiste en exponer los trabajos realizados en el año por los alumnos de los talleres. En el caso del taller de vitro Tiffany, el de dibujo y pintura en todas las técnicas, como lápiz, pastel, acuarela, acrílico, óleo y fusión de técnicas. Como así también el taller de mosaiquismo y plástica para chicos. Además también aprovechamos para despedir el año con nuestros alumnos, la familia, amigos y nuestra incondicional clientela. Les cuento que también contamos con el salón de venta de regalería totalmente artesanal, productos que se realizan en nuestro taller y productos de distintos artesanos del país. El mismo está abierto al público el día y horario de la muestra, para quien quiera adquirir algún regalo para estas fiestas navideñas que se aproximan. Solo me resta decirles y reiterarles que los esperamos el domingo 15 de diciembre de 20.30 a 0 horas, en combate de los pozos 384. Bueno, un saludo cordial de Artesanos del Reino. Los esperamos. Bueno, yo les cuento que Sergio, que no me acuerdo el apellido porque soy un desastre, pero que el negocio se llama Artesanos del Reino y que dan Combate de los Pozos y Avenida Belgrano. Bueno, les voy a contar una cosa, porque vieron que yo siempre meto algo de la política en el medio, pero él tenía un ángel hermoso en la puerta, pero un ángel grande, que le hicieron una multa, el gobierno de la ciudad, de 6.000 pesos, y como él no podía creerlo que fuera por eso, no la pagó, y se le juntaron tres multas, 18.000 pesos estamos hablando, por todos los meses que no pagaba, por tener un ángel hermoso en la puerta que lo tenía al lado del agujerito ese, donde se pone un árbol que no hay. Perdón, y por una cuestión así de emparentamiento. Porque no se puede poner nada en la puerta. Tal vez si ponía un demonio, lo vino así. El asunto es que yo voy a hacer acá un reclamo. Hay un restaurante bar muy lindo que se llama La Victoria, en Hipólito y Oye y Entre Ríos, que tiene cercada la cuadra con arbustos en la puerta que uno los tiene que saltar para entrar a la vereda. Si baja de un taxi ahí no pasa nada. Pero quizás ahí lo tienen escondido al Rabino Bregman. ¡Ah! ¡Menos mal que está Celeste acá! Es una guarida. ¿Vieron que no era un fantasma celeste? Una ratonera más que una guarida sería, claro. Capaz no tienen ahí escondido. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se nota que vive con un señor que hace estandar? Me estoy contagiando, ¿no? Tiene el chiste justo siempre. Bueno, Celeste, queremos que nos cuente... Esperen que redondeo lo de Sergio, porque le digo, cuando vayan a la muestra les va a encantar... Además hay chicos, hay personas con discapacidad, alumnos, también que presentan unas cosas... Les digo para el hecho de que si hay alguna persona con discapacidad que quiere ir, Sergio es así, abierto a todo el mundo, divino. Aparte venden artesanías de ellos, de la muestra de todo el taller. Y de toda Latinoamérica. No solamente artesanías, cuadros, pinturas, unas telas que no lo puede creer. Como saiquismo. De todo, de todo. Y hay personas también adultos mayores, como mi madre, que este año hace muestra de óleo y de vitro Tiffany. Toma. Bueno, ya nos llenó de... Vamos a pedirle un canje a Sergio. Sí, a Sergio le vamos a pedir un canje el año que viene cuando le empiecen a ir las cosas mejores y termine de pagar la multa del ángel. Claro, porque aparte no zafó porque el gobierno de la ciudad sigue siendo el mismo. Claro. Entonces no zafó por ningún lado. Hace como 20 años que estaba ese ángel ahí. Porque él lo va a... En cartapé está armado como si fuera un yeso, una estatua. Una belleza era en la puerta. Buah. Así que vayan a la muestra porque les digo que es algo muy, muy interesante. Bueno, querida Celeste, queremos saber que va a ser... Celeste va a ser la heredera del verano. La colonia de incluite en el arte. Voy a hacer la colonia de verano de incluite. Muy bien. Sí, sí, sí. Tengo ganas de que haya mucha música. Muy bien. Sí, porque me parece que para el verano, en el horario que sale nuestro programa, que para mí es el mejor horario del verano para abrirse una cervecita, creo que nada mejor que estar... ¿Eh? Yo que me gustan los tragos y que hay piroz, caperol. Ah, también, también, también. Entonces me parece que acompañar ese momento con un poquito de música va a ser lindo. Pero bueno, obviamente está abierta la invitación a todos los artistas que quieran acercarse a este espacio durante el verano, enero y febrero. Así seguimos manteniendo vivo incluite en el arte. Y muy feliz, y muy feliz de que, bueno, ya vamos a estar haciendo el programa con un nuevo presidente. Exactamente. Ay, sí, qué emoción. Quizás venga el nuevo presidente a tocarse unos temas. ¿Quién les dice? Ustedes no van a venir, ¿eh? ¿Ustedes se quieren tomar el verano? Lo mejor para el verano, mirá vos. Yo le digo que yo voy a estar acá en Buenos Aires, así que yo no me voy a ningún lado. Se ruchate en el arte va a ser. Claro, se ruchate en el arte con los Fernández. Claro, incluite en Fernández. Todo lo que no tenga EFE, no. Usted va a empezar la octava temporada de Incluite en el Arte. Va a estar en sus manos, Celeste. Perfecto, el 8 es mi número de la suerte. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Así que, ¿quién les dice? ¿Un 8 se puso de novia? No, no, no. ¿De novia? No, no, simplemente siempre que le he utilizado para algún fin lúdico. Muy bien, me gusta. A ver, cuente algo, Celeste, de eso. Aparte, el 8 se lo ponen de contaditos infinitos. ¿A qué le gusta jugar, Celeste? No, 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 igual siempre rifas y esas cosas. ¿Ah, rifas? Ah, claro. Pero siempre elijo el 8, o sea, siempre que compré una rifa hubo un 8 de por medio y siempre tuve algún premio. ¿El de Riverito? Sí, sí, sí. Así que arrancaba la temporada, me parece. No, yo pensé que me iba a contar, me gusta el puntibanca, me gusta. No, no, no paso del Kini, capaz sí, cada tanto, si paso por la puerta de una agencia y tengo una corazonada, digo, voy a entrar. Claro, porque además viene la época esta de los billetes de lotería y de todas esas cosas, ¿no? Viene la época de que hay que salir de la macrisis, básicamente. ¡Tal cual! Entonces. Lejando un matacazo así de ahogado. ¡Qué hermoso sería! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahí si no me ven más. Lo hacemos de... En mi familia hubo dos que se ganaron. ¿Qué cosa? El hermano de mi abuelo se ganó la lotería. Ajá. ¡Qué lindo! Y yo no había nacido, porque todo pasó cuando yo no había nacido. ¡Cállamos! Y este... Y voy a contar una infidelidad. Sí, como el hermano de mi abuelo tenía una doble vida, con eso armó algo para su familia, la otra familia. Hasta le puso una casa, una fábrica de... Yo tengo una teoría, faltan cinco minutos, no quiero desatar una polémica en este momento del programa, pero tengo la teoría de que las o los o les amantes siempre se llevan la mejor parte. Puede ser, puede ser. Caramba. No sé, yo no... Sí, sí, sí. No, no voy a hablar de eso, que soy una mujer casada. Y Marti, bueno, si te ganan la lotería y te compran una casa, la verdad es que mi teoría es que le va a dar efecto. Después tengo otro tío que se ganó la lotería también, no tanto, pero se compró un auto que en ese momento era un auto importado italiano y un departamento en Mar del Plata. Pudo comprarse esas dos cosas. Que luego la perdió porque siguió jugando. Claro. Qué linda manera de cerrar eso. Bueno, no, no. Lo que les digo es, con esto, la ludopatía es una enfermedad. Sí, por supuesto. A nosotros hablamos en este programa de cosas de juego, de reírnos un rato, de lo ocho, de que me gusta jugar esto, que lo otro. A mí me gusta el punto y banca, pero no juego creo que de los 20 años porque no tengo plata para jugar porque es quemarla. Para mí es quemarla. Como nosotros somos locutores y no somos, que somos esto, ¿no? Eso, ahí estamos. Eso es jugar. Eso es jugar. También. Pero bueno, lo que yo quiero es desearles, no suerte, porque suerte ya tenemos a partir del 10 de diciembre. Sí. Más que suerte, felicidad, con F de Fernández. Fantástico. Fabuloso. Sigamos con las Fs. Sí, sí, sí. Argentinos Juniors está en la punta. Será casualidad, no será casualidad. Qué sé yo. Muy bien, muy bien. Y, ¿ustedes de algún cuadro? No, no tengo menos fútbol que el aparatillo. Ah, sí, mire, bueno, pero usted es actor, intelectual, etc. Póngale, póngale que sí, artículos varios. Yo soy de un cuadro que da vergüenza, pero del presidente que se va. Ajá. Pero no, prometí a mi tío en su lecho de muerte que no iba a dejar de ser de boca y es una promesa. Sí, bueno. Pero, bueno, ahí estoy. El segundo lugar donde se termina la carrera política de Mauricio. Exacto. Aunque por suerte se cayó de boca. Pero qué lindo, qué lindo. Ahí sí, le digo la primera vez que estaba contenta que perdía boca. Ajá. Imagínense cómo será mi pasión peronista para... Bueno, el año que viene espero que nos encuentren a todos acá felices, contentos, relajados, sobre todo, no Celeste, que es joven y tiene una cosa que no sé de dónde saca toda la energía que tiene, pero porque... Creo que ni ella sabe, me da carita. Celeste se estaba mudando usted, además. No, no, hice el fin de semana, hice una mudanza sola. Hubo un flete que llevó las cosas más grandes, pero sábado, domingo y lunes, rearmando una casa, así que ya que estoy, chicos. No sé. Muy bien, porque su pareja está con los estrenos de la obra que hace ahora en Mar del Plata. Así es, se va para Mar del Plata, fuera de línea, temporada 2020, en el Teatro Provincial. Se va Fernández, Telma Fardín, Nico Reidel, Graciela Estefani, Lili Popovich y la dirección de Agustina Aguirre, que estuvo acá presentando otra obra, así que... Lo trajo usted, sí. Ahí van a pasar el verano, supongo que con mucho éxito, esperemos. ¿Se va a ir para allá? ¿Se va a ir para allá a refrescarse un poco? Eh, capaz lo visite algún día, no sé, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, tiene que ir. Me voy a tomar un descanso también. Por favor, por favor, descanse un poco. A mí las relaciones largas me asfixian un poco, así que cada tanto unos meses de vacaciones también me voy a ir. Está bien, está bien, usted es muy joven, muy joven. Muy barato todo. Bueno, nos vamos por un tiempo. Nos vamos por un tiempito nada más. Bueno, nos vamos por un tiempo. Pero volvemos, no como otros que no vuelven más. No vuelven más. Hashtag no vuelven más. Ay, qué lástima, che. Bueno, Arielito, cuando venga ya su hijo va a fumar. Ya está, ya barba candado. Un ángel en el pecho tatuada, sí, ya está. Muy bien. Bueno, yo espero que mi hijo pueda terminar el CBC, que con la enfermedad de la neumotórax no pudo terminarlo. Así que el 2020 ya lo encuentren dentro de la carrera. ¿Y usted, Celeste, qué espera? ¿Para el 2020? Nada, amor, felicidad. Ay, qué tierna. Es hermoso. Y se hace siempre a ti. Sí, 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 siempre. Yo quiero estrenar mi obra y terminar de editar el libro. Rock and roll. Vamos por eso. Vamos por eso. Nos vamos con Iván Noble. ¿Usted? Yo quiero hacer muchas cosas. Muchísimas. Muchísimas. A leonadas todas. Muy bien. Bueno, buen, buen fin de año. Y empezamos todos muy pum para arriba. Sí. Chau. No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezca, pero no lo quiero. Por eso me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Estás escuchando Radio Zónica. Desde Buenos Aires, Argentina. Hacia todo el planeta. Ganadora de los premios Ether 2008 y 2014. Mix Cloud Award. En la categoría Mejor Radio. Centro y Sudamérica. Por elección de los oyentes. Distinción de Argentores en 2018. Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Declarada de interés cultural y social por la legislatura.